Bueno, este viernes se inauguran oficialmente los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Para conversar sobre este importante evento deportivo que se va a realizar en nuestro país, nos encontramos con el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Maynichols. ¿Cómo estás, Harold? Bienvenido a Hoy es Noticia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Primero quiero decir qué importante la entrevista a Sacheri, qué tremendo escritor. Sin duda. Lo sigo desde aquella época que hacía un programa radial, me parece que en el sur de Argentina, y desde ahí hizo su primer libro y tiene muchos libros. Es espectacular, así que buenísimo haber escuchado a alguien de ese nivel. Le agradecemos por supuesto, Harold, y también recordamos a todas las personas que la entrevista de Mónica Rincón al escritor Eduardo Sacheri va a quedar disponible en todas nuestras plataformas digitales. Harold, entremos en materia. ¿Cómo se viven estas horas previas a la ceremonia inaugural? Me imagino con las últimas coordinaciones también. Con harto trabajo. Me imagino. Y bueno, está bien. Estamos terminando todo para presentar unos juegos que sean espectaculares y que queden en la historia de nuestro país como el mega evento más grande que hemos organizado nunca. Importante, Harold, hacer el llamado a que quedan entradas, como que estaba la sensación de que estaban agotadas, ¿verdad? No, quedan entradas. Lo que pasa es que la generación de entradas fue tan grande, la venta del primer día, que se generó esa sensación de que teníamos todo vendido. Y así quedan muchas entradas, por ejemplo, hacia ojo. Para mañana quedan entradas para el boxeo, mañana y tarde, quedan entradas para el béisbol, mañana y tarde. Y quedan poquitas, pero quedan entradas también para clavados en uno de los centros acuáticos, en el 1, del Parque Estadio Nacional. O sea, entradas quedan. Todos los días, a partir de hoy, vamos a publicar en nuestras redes sociales cuántas entradas quedan para cada evento para que la gente vaya directo, compre y llenemos todos los recintos. Eso sería extraordinario. Es bueno entregar ese dato para que vayan justamente a lo que más les llama la atención. Y recordamos también a esta hora de la tarde, Harold, que los escolares, todos los menores de 18 años y los mayores de 60, tienen entradas gratuitas. Ahí también es un dato importante para tener en consideración. ¿Qué ha sido lo más complicado de todo este proceso de liderar estos Juegos Panamericanos, Harold? Bueno, lo más complicado fue al comienzo, cuando había una alta cuota de, digamos, inseguridad respecto de si íbamos a ser capaces de llegar o no a mañana. A ver si el 20 de octubre amanecía bien o era un día complejo. Y fue una duda que apareció en varias oportunidades en todo este proceso, Harold? No sé, yo estoy aquí desde el 14 de junio. Cuando llegué, lo he dicho tantas veces, mis amigos me decían, ¿cómo se te ocurre tomar eso que estás arriesgando todo? Con el tiempo cambió la pregunta y dijeron, ¿te quedan entradas para esto? Y ahí estoy saturado de solicitudes de entradas. Lleno de WhatsApp. Ese es un signo, creo, lamentablemente era más fácil antes cuando te llamaban por teléfono y alguien anotaba en un cuaderno y tú, qué sé yo, pero lleno de WhatsApp. Y eso es un signo, creo yo, de que hemos podido avanzar a muy buena velocidad y de muy buena manera con todo el equipo aquí en Santiago 2023. Y hemos estado a la altura de lo que este evento requiere. Y recordemos, Harold, que ya habíamos intentado anteriormente tener los panamericanos en nuestro país, particularmente en el año 75 y en el año 87. ¿Corregidos todos los problemas, por ejemplo, que hubo en la vía panamericana? Sí, vamos avanzando, corregimos todo, van a surgir unos más, a alguien no le va a salir agua caliente en su ducha, a otro, como cuando yo fui a la vía, le va a salir excesivamente caliente. Y a mí que me gusta el agua fría, olvídense, tuve que saltar para atrás. O sea, hay 1.355 departamentos nuevos. Cualquiera que haya tenido una casa recién entregada, nueva, sabe que algún problema va a tener, alguna cañería que va a gotear, algo va a tener, aquí y en todas partes. Entonces, vamos solucionando, el que aparece lo vamos solucionando y esa es la dinámica propia de los juegos. Eso nos tiene bastante tranquilos. Estamos trabajando siempre para evitar que suceda, pero sabemos que algún inconveniente va a venir. Usted contaba el otro día, a modo anécdota, que tuvieron que ir a comprar el otro día, a última hora, 50 tornillos, por ejemplo, que faltaban precisamente para estos recintos. Sí, para armar las camas. Ah, para las camas. No los podían encontrar, para armar las camas, no los podían encontrar, alguien los guardó muy bien guardados, cosa que también sucede bastante, en forma bastante habitual. Y en vez de seguir buscando, vayan a comprar 50 tornillos y avancemos. Claro. Es así, yo creo que en todas partes igual, no creo que haya alguien que haga algo de esta magnitud y está todo perfecto el día cero. Hoy día lo contaba como anécdota, que me pasó en el Mundial de Alemania, Alemania, en el año 2006. Previo al partido de Costa Rica con Alemania que inauguró, venía la ceremonia, yo estaba a cargo. Y en la ceremonia había que mostrar un video de la historia de los mundiales. Y no me lo querían mostrar y no me lo querían mostrar hasta que exigí que me lo mostraran y eso fue el día antes de la inauguración. Y cuando veo las imágenes, veo que en vez de poner imágenes de los mundiales del año 30, 34, 38, pusieron imágenes de los Juegos Olímpicos del 24 y el 28. Unos 30 segundos. Y les dije que ese video, si mantenían esas imágenes, no iba. Y los tipos me dijeron, pero cómo, no las podemos cambiar, entonces no va el video. Bueno, las terminaron cambiando. Los mismos errores que cometemos nosotros, comete todo el mundo. No existe la cosa perfecta en estos mega eventos. Claro, y luego cuando se ve el resultado final y ya estamos a horas de la inauguración, esta ceremonia, el día de mañana a las 20.30, todos estos hechos van quedando en las anécdotas que tienen eventos de estas características que me imagino requieren una organización gigantesca. Carol, quiero preguntarle por otro tema porque durante las últimas horas se hizo... Sí, lo escucho. Dígame. Sí, lo escucho. Termine la idea, por favor. Estoy seguro que mi amigo Kramen ya creó un personaje de alguien buscando las llaves en la vida panamericana. No me cae duda que lo va a tomar como chiste esta anécdota. No me cae duda alguna. Bueno, vamos a quedar atentos a una eventual nueva rutina. Carol, quiero preguntarle por un video que se hizo viral durante las últimas horas donde se utiliza el logo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y que llama a votar a favor en el plebiscito del próximo 17 de diciembre con imágenes de crítica también a la administración del actual presidente Gabriel Boric. Me gustaría conocer su opinión al respecto y también qué acciones van a tomar. Bueno, me parece una vergüenza el que hizo eso. Mezclar una actividad de Estado, como lo hemos venido demostrando, con alguna posición frente a algo. Yo, obviamente, con connotación política no me parece correcto. Porque tampoco me parecería correcto que al revés, alguien haga un video invitando a votar en contra porque con esta constitución pudimos sacar adelante los Juegos, digamos. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer ante esto? Vamos a ir a la justicia, nos vamos a querellar porque el uso de la imagen de los Juegos no puede ser para este tipo de situaciones. La imagen de los Juegos se usa para promocionar los Juegos. Así que, aquí el que lo hizo, espero que la justicia lo identifique y él tenga que pagar lo que corresponde, pagar ante un mal uso de una imagen que la tenemos absolutamente protegida. ¿Tienen alguna información sobre quién o quiénes serían los responsables o que estarían detrás de este video? No, no tengo idea. No he tenido tiempo para investigar algo así. Bueno, me imagino que están con mucho trabajo y las últimas coordinaciones. Harold, volviendo a los Juegos Panamericanos, Santiago 20-23. ¿Cuál será el gran legado de este evento deportivo? Hay varios, hay varios legados. El primero, creo yo, va a ser toda la infraestructura que va a quedar para el país. Un segundo gran legado, la cantidad de gente que ha ido capacitándose en la organización de mega eventos deportivos y también de otro tipo. Un tercer legado va a ser esta gran capacidad de convocatoria. Al momento vamos en las 875.000 entradas entregadas, vendidas, cortesías, los colegios, la gente que viene en forma gratuita. De 1.200.000 ya llevamos 875.000 al reporte de anoche. O sea, ese otro gran legado de mostrar que podemos hacer mega eventos y que la gente acompaña. Y el más importante de todo, que creo yo debiera ser, que ojalá esta actividad deportiva no una como país e incentive a los niños y a las niñas a hacer actividad física. A través de eso va a crecer la masa crítica de todos los interesados en hacer actividad física. Se van a detectar talentos y esos talentos hay que pulirlos para que puedan llegar a la alta competencia. Ese debiera ser nuestro gran legado. Un país unido a través de la actividad física para que más niños y niñas en el mediano plazo nos representen a todos. Usted es un hombre de deporte con una tremenda trayectoria. ¿Cuáles son sus expectativas, sus principales apuestas pensando en el desempeño de los chilenos y chilenas en estos Panamericanos Santiago 2023? Bueno, me encantaría que tuviéramos más medallas que en Lima. Eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Y si no es así, que al menos veamos que nuestros deportistas se esforzaron al máximo, dieron todas sus capacidades para demostrar aquí en Chile lo que son capaces de lograr. Eso ya me dejaría muy, pero muy contento. ¿Le hubiese gustado que Jarry y Garín defendieran también una medalla por Chile en estos Panamericanos? Por supuesto. Son dos grandes tenistas de primer nivel mundial. Habrían recibido el cariño de la gente, habrían sabido lo que es la emoción de colgarse una medalla aquí en casa. Pero bueno, ellos tomaron otro camino y está bien. ¿Y cómo recibió esa decisión? Yo lo he dicho siempre, a mí, y esta es una opinión muy personal, nada es más importante que representar a Chile. No hay nada más. Para otros pueden haber otras cosas y lo entiendo, etc. Pero a mí, nada ha habido en mi vida más importante que las veces que me ha tocado salir y que en mi escritorio diga Harold May Nichols, Chile. Ese honor es el más grande que uno puede recibir. Harold May Nichols, director, líder, durante los últimos meses, usted nos contaba al inicio de la entrevista, ingresó a esta verdadera aventura coordinando cada detalle para que mañana todo salga a la perfección. ¿Cómo entusiasmamos a la ciudadanía, a los chilenos y chilenas? Bueno, recordemos que los juegos comenzaron el día de ayer, pero mañana la ceremonia inaugurará a las 20.30. ¿Cuál es el mensaje para la población chilena, también, por supuesto, para los extranjeros residentes, para que se entusiasmen y se empapen del espíritu de Santiago 2023? Le cuento que Fiu ya nos anda visitando por los pasillos de CNN Chile y nos va a acompañar también en nuestro tren programático. Así es que más adelante probablemente lo van a ver en la pantalla también. O sea, Fiu cree que se manda solo, ni me pidió permiso para ir para allá. Bueno, por acá yo ya lo vi en algunos videos, así que es probable que lo vean más adelante en los noticiarios. No, vamos de que llamarlo al orden, aquí nadie se manda solo. No, pero en lo otro, mira, hay una cosa que nos tiene impresionados. Bueno, ayer encontramos, después de una gran limpieza, etcétera, de todo el estadio, del estadio nacional, encontramos algo así como 2.000 tickets que todavía no habían salido a la venta, qué sé yo, ¿no? Íbamos a anunciar por nuestras redes sociales que teníamos 2.000 y algo tickets, pueden ser 2.300 tickets, para salir a vender, y mientras redactábamos todo eso y subimos a la página los tickets, se agotaron. O sea, no alcanzamos a anunciar y ya no quedaban tickets. Impresionante, y eso es lo que esperamos que pase en todos los otros deportes, que la gente se entusiasme, acompañe a los deportistas, le grite y alabe y motive a los nuestros y aplauda a los otros, porque de eso se trata esta competencia, de que todos se lleven la emoción de los juegos. Si eso lo logramos, va a ser exitoso desde todo punto de vista, porque va a querer decir que Santiago 2023 le trajo esas emociones que tanto necesitamos como comunidad, como país. Sin duda. Y lo último, Harold, tras Santiago 2023, ¿dónde lo vamos a ver? Tengo idea. Pero vuelve al fútbol. ¿Puede adelantarnos algo? No tengo idea. No sabe nada todavía. Cuando venía para acá se me quebró la bolita de cristal y no la he podido recuperar. No tengo idea qué va a pasar con mi futuro. Bueno, le quiero agradecer la conversación, Harold Maynichols, director ejecutivo de Santiago 2023, y por supuesto, todo el éxito para mañana en la ceremonia inaugural. Vamos a estar con una cobertura completísima en CNN Deporte a través de la pantalla de CNN Chile, así que lo invito también a que siga la cobertura de nuestro canal, Harold. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, gracias por la cobertura, y cuiden a few, por favor. Por supuesto, así será. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Gracias, que pasen bien. Bien, nos vamos a la pausa a esta hora, 6 de la tarde con 53 minutos. Ya estamos de vuelta en CNN Chile.